Volvemos a este contacto con nuestro compañero Francisco Ortiz, quien está acompañando el allanamiento de una clínica en la ciudad de Fernando de la Mora. Ya llegaron a incautar todos estos elementos, miren ustedes, con los que habrían estado practicando abortos clandestinos. En particular, la última denuncia tiene relación con una joven de 16 años, a quien su madre habría trasladado hasta el lugar y la hermana de la joven formuló la denuncia pertinente. Ante esta denuncia, la fiscal la encabezó, esta comitiva que todavía permanece en ese lugar. Francisco, ¿qué avance hay en la investigación? Sí, continúa el procedimiento aquí dentro de la clínica que se encuentra en zona de Fernando de la Mora. Y algunos de los datos que nos van pasando también, los investigadores señalan que al momento en que iniciaba el procedimiento, dentro de la clínica estaban internadas dos personas, dos mujeres, y aparentemente una de ellas también le habrían practicado el aborto. Es lo que se presume, el dato que están manejando ahora también los investigadores, y que van a estar confirmando a su salida. Esta persona sería ya una mujer mayor de aproximadamente 29 años. El otro dato que nos daban es que el que está también bajo custodia, aparentemente dentro de la clínica, sería el marido de la propietaria del lugar. Esta mujer que ya fue imputada y que incluso cuenta con una medida alternativa a la prisión, la orden de arresto domiciliario contra esta mujer, identificada como Sofía Sosa, quien no se encontraba en este lugar al momento en que inició el procedimiento. Entonces, se desconoce su paradero, pero también van a estar verificando su vivienda los investigadores. Esta casa ya está siendo también, por así decirlo, custodiada por la Policía Nacional, y están en pleno operativo todavía dentro de esta clínica. Están procediendo a documentar todo lo incautado. Ya estábamos mostrando también en un inicio, compañeros, los elementos incautados en los distintos sectores de esta clínica, y estamos aguardando la salida de los investigadores para tener más detalles, María Teresa. Ahora, Francisco, la propietaria de la clínica que nos mencionas ya cuenta con una imputación anterior. No se vincula precisamente con la práctica del aborto, sino más bien con trata de personas, nos decías en el contacto anterior. Francisco, ¿esto se pudo confirmar? Efectivamente, el procedimiento que se realizó el 3 de enero del 2020 investigaba el delito de lo que sería tráfico de menores, según lo que mencionaban también los agentes al momento de su ingreso a este lugar. Sería con relación a eso la imputación contra la mujer, también esta orden de arresto domiciliario, pero esto vamos a estar confirmando una vez que salgan la fiscala y también los otros participantes del allanamiento, María Teresa. Por ahora, entonces, la dueña está comparadero desconocido, Francisco. Ahora, el interior de este local que estamos observando es bastante grande y tiene varias dependencias, Francisco. Es muy amplio, estábamos observando también entre algunas de las imágenes la sala que utilizaban como sala de operaciones, sala de cirugías, en otro sector también donde estaban allanando los utensilios, los elementos, y ahora sale el jefe de investigaciones, vamos a tratar de hablar con él. Comisario, ¿qué primeros detalles se pueden tener sobre este procedimiento, comisario Ramón Cañón? Sí, tenemos un buen procedimiento, vamos a decirle, ¿verdad?, porque aquí en esta clínica se está practicando aborto. A raíz de eso estábamos viniendo nosotros a hacer el allanamiento. El tema radica en la denuncia fue con el aborto que se le hizo a una menor de edad y los familiares de ella, entonces, hicieron la denuncia, el novio de la chica, otro menor, y familiares del muchacho, fueron los que hicieron contacto aquí para hacer el procedimiento correspondiente. A raíz de todo eso, nosotros vinimos a hacer el allanamiento y estamos con dirección fiscal en este momento. ¿Qué se encontró? ¿Hay dos personas más que estarían también internadas? Una persona, una persona que estaría internada que posiblemente tuvo también el mismo procedimiento en el transcurso de la mañana, que va a corroborar el médico forense que está viniendo y gente del Ministerio de Salud, y tenemos en total cuatro personas detenidas por disposición fiscal, dos que son los familiares que hicieron el contacto para el primer procedimiento que fue con la menor, y dos que estuvieron acá en el lugar. ¿No es la madre de la menor la que le trajo acá? No, 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 no. Es la madre de un menor que era pareja de la menor afectada. ¿En cuanto a la propietaria del local, qué se sabe de ella con respecto a su paradero, comisita? Eh, según tengo entendido, no estaba en el lugar en el momento del allanamiento. Eh, ella está teniéndolo una medida con relación a este mismo tema, eh, años anteriores. ¿Hay una mujer que vemos, hay una médica también acá ahora, o no había nadie para cuidar a la paciente? Está la enfermera, la enfermera la que está prendida en este momento. ¿La paciente que fue, habría sido sometida también al mismo procedimiento? ¿Sería ya mayor de edad? Sí, es una persona mayor de edad. Eh, ¿el señor que está con remera roja sería la pareja de la señora Sofía? La expareja, según él manifiesta, era. La expareja. Él vino acá para ver qué es lo que pasaba, y a raíz de eso quedó prendido por disposición fiscal. ¿No llegó a aportar algún dato sobre el posible para... Todavía él no está hablando con nosotros, va a hablar con la fiscalía en sede fiscal. ¿La persona a quien presuntamente se habría practicado un aborto, ya, ¿ella confirmó o no confirmó? La que está acá, la que está acá, eh, todavía no dijo nada. Ella se mantuvo en reserva y estamos esperando que venga el médico forense para hacerle una inspección y corroborar ese dato importante. ¿Que también quedaría detenida? ¿Cómo? ¿Que podría quedar detenida? Podría quedar, una vez que se confirme que ella se practicó el aborto, también podría quedar detenida. ¿Qué se sabe de la menor a quien le practicaron el aborto? ¿Ella no estaba de acuerdo? No, 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 ella no estaba de acuerdo a raíz de eso, le comentó a sus familiares, ¿verdad? Quienes le cuestionaron a los familiares de su pareja, vamos a decirle en este caso, entre comillas, que le practicaron el aborto por el tema este y entonces la señora realizó la denuncia. ¿La propia madre de la víctima fue la que hizo la denuncia? Sí, sí, familiares de la víctima. ¿La hermana? Por eso familiares, sí. Ahora, ¿la suegra es la que la habría traído a la niña? No, sería la tía del menor, el menor masculino, vamos a decirle para aclarar, porque los dos son menores. ¿Y la madre o no? No, creo que sería la hija de la tía. ¿Qué procedimientos se espera ahora también para culminar con esto, teniendo en cuenta que ya llevan bastante tiempo comisario? Y si se espera el médico forense, así también como la gente del Ministerio Público, para que den los detalles, si la clínica está habilitada o no, también está el detalle de saber si la señora tuvo alguna intervención o no. Es lo que mencionó el comisario Ramón Cañete, jefe del Departamento de Investigaciones del Área Central en estos momentos, dando este detalle que ya lo veníamos mencionando, compañeros, que aparentemente una mujer mayor que también habría sido sometida a este procedimiento con relación al aborto, se encuentra internada en estos momentos y va a ser inspeccionada por un médico cuando se dé su llegada en minutos nada más. Sería una mujer de 29 años, de acuerdo con las informaciones que se manejan allí, Francisco. Una mujer de 29 años y las personas que están detenidas dentro de este local son supuestamente la expareja de la propietaria, una mujer que trabajaba como enfermera y además también otras dos personas que serían familiares de este menor que era el padre del bebé que estaba esperando, esta adolescente de 16 años, mejor dicho María Teresa. Exacto, Francisco. Y ahora, a partir de las declaraciones del comisario, se tiene un panorama más claro en torno a cómo llegan las denunciantes ante la policía y la fiscalía. Porque en un primer momento hubo cierta confusión y ahora se aclara perfectamente que fueron la hermana y la mamá de la víctima de aborto, esta adolescente de 16 años, las personas que realizaron la denuncia y las personas que llevaron a la adolescente de 16 años a tal lugar serían parientes, en este caso tía y sobrina, respectivamente, del padre de la criatura. Efectivamente, las personas que habrían traído aquí a la adolescente serían familiares de este joven de 16 años que era pareja de la mujer y los que realizaron la denuncia fueron la madre y la hermana de esta menor, quienes se acercaron rápidamente a esta sede fiscal ante la Policía Nacional y tras esto se realizó ya el procedimiento. Estamos aguardando también la salida de la fiscal a Fátima Villafoa para tener otros detalles con respecto al procedimiento, porque aquí lo que se aguarda en estos momentos ya más que nada es la presencia del médico forense y también representante del Ministerio de Salud para tener detalles sobre las irregularidades con las que valga descuenta esta clínica, María Teresa. Bueno, Francisco, avísanos cuando salga la fiscala para volver contigo. De momento te dejamos seguir realizando más tomas también de lo que vayan tomando como evidencia de esta clínica presuntamente clandestina. Hay cuatro detenidos. Gracias, Francisco. Hasta luego.